La psicóloga y escritora Mariela Jiménez Te definís como psicóloga de profesión y escritora de vocación. ¿Cómo surge esa vocación de escritora? Surge. Esa es como una palabra rara y que cada vez me la pregunto más. Porque no me parece que surge, me parece que viene con uno. Siempre me estuve preguntando de qué se trataba eso. Es recurrente la pregunta de cuándo empezó la escritura. Y no, no empieza. O sea, viene con nosotros. Estamos insertos en el lenguaje todos. Y bueno, creo que de alguna manera encontré mi forma de expresarme ahí. Y la psicología tiene un poco de eso también. De creación de historia de cada uno. Entonces conviven muy bien ambas profesiones. ¿Conjugás de alguna manera la psicología en tu labor de escritora? Tienen cierta continuidad. Es un armado de historias con las porciones que cada uno tiene, el espacio del consultorio. Y obviamente que cuando escribo tengo otras posibilidades, digamos, un marco mucho más amplio para poder hacerlo. Y la verdad que es una forma de expresarme yo. Por eso tiene más que ver con la vocación. La vocación es un llamado, ¿no? Entonces por eso lo defino así, la escritura como vocación. Se dice que los libros son como hijos. ¿Lo sentís así? Sí. Es así. De hecho, no sé si es una cuestión casual o causal, pero la mayoría de mis libros me llevaron nueve meses. La trilogía, Entre luces y sombras. Bueno, en el caso de Hay amor es completamente diferente porque es un cuento corto. Pero creo que hay mucho de casual en eso. Bueno, es como un hijo porque como con, supongo, no soy madre, pero supongo que con un hijo hay amor de por medio y soltarlo y largarlo a la vida y que bueno, se intercambio con otras historias. Y bueno, el libro es un poco eso. Es plasmar algo propio y que crezca por sí solo, intercambio con otras historias. Me pasa, ayer justamente recibí un mensaje por Facebook de una lectora y le contaba yo a través de lo que ella me decía que es muy mágico lo que pasa con el libro. Porque el libro es un encuentro personal, o sea, la mayoría nos vamos a dormir o nos tomamos un rato y nos encontramos con el libro. Es un momento muy privado. Pero últimamente con las redes sociales y estos encuentros que empezamos a tener cada vez más seguido, es un hecho cada vez más social. Nos encontramos con otros que tienen las mismas sensaciones. Entonces yo le decía mientras le contestaba el mensaje que seguramente las mismas páginas en las que ella lloró o en las que ella se rió, a mí me pasaba lo mismo mientras las escribía. Entonces es una conexión que nunca me imaginé mientras leía. Yo siempre fui muy lectora, pero pasar a escribir es mágico lo que pasa cuando te encontrás con el lector de esa forma. Me hizo mirar a los autores de otra forma también, ¿no? ¿Hay algún hijo que sea especial? ¿Hay algún hijo que es preferido? Bueno, no se puede querer más un hijo que otro, dicen, ¿no? O no sería políticamente correcto. Pero todos los hijos son diferentes y generan cosas diferentes. La trilogía es muy especial porque es muy cruda, en el sentido de que fueron mis primeros pasos como escritora, entonces ahora el camino es diferente. Yo me siento que, de hecho, muchos lectores me lo dicen, que cómo ha ido avanzando quizás la forma de escribir. Porque, bueno, era un piletazo la trilogía. Y la gente ve eso, ve la crudeza de esos personajes y la torpeza quizás al escribir y se conecta también con eso. Y es un hijo especial en ese sentido, el primer hijo. Pero cada uno tiene algo especial y cada lector le pone su propia mirada. Entonces lo que yo escribí casi nunca es lo que me devuelven, digamos. Ellos también le encuentran otras cosas porque cada uno lee con su propia historia. Cada lector es diferente. A raíz de las nuevas comunicaciones, de las redes sociales, podés tener mayor cercanía con quienes te leen. ¿Te pasó algo especial o algo que te marcó en esa ida y vuelta con tus lectores? Cada experiencia es única. La verdad que me sorprendo todo el tiempo. Pero me pasó con la trilogía, de hecho. Recuerdo perfecto que fue un 6 de enero del 2012, es de 6 de septiembre, perdón, del 2012, que fue cuando se publicó por primera vez. Y, bueno, ese día empezaba la Feria del Libro de Córdoba. Y me llama Gastón Barrio Nuevo, que es mi editor de Tinta Libre. Y me dice, mira, acabo de poner el libro y 20 minutos después, a Zabache, que es este primero, me dice, ya se lo llevaron. Y yo dije, no, ¿qué hice? Porque lo primero que me pasó es, digo, Dios santo, están todos mis pensamientos, mis sentimientos, estoy yo ahí y lo di a conocer. Y la verdad que me dio un vértigo. Fue una cosa increíble. Eso no fue nada cuando dos días después recibí un mensaje por Facebook de un hombre que me decía que cuándo salía el segundo. Pero era una cuestión casi de, dale, saca el segundo, digamos, ¿cómo me vas a hacer esto? Me sorprendió porque yo tenía cierto prejuicio con la novela romántica, como lectora también. Pensando en que, bueno, la novela rosa y es para mujeres. Y la verdad me sorprendió este hombre que era un guardia cárcel, nada más ni nada menos, digamos, con todo lo que eso para el imaginario social genera. Y, bueno, él lo estaba leyendo. Y me dice, mira, me encantó y se lo voy a pasar a los muchachos, por favor, termina con avísame cuando salga el segundo. Y ahí empezó, empecé yo también a sacarme un montón de prejuicios, a leer más romántica, a conectarme más con eso. Y cada vez reniego más del género, del título del género, porque todos los libros tienen un romance, cualquiera sea el género. Y creo que si le preguntás a cualquier persona, todos tuvieron una historia de amor. Y si no la tuvieron, ya la van a tener, digamos, porque eso es así siempre. Entonces, me parece que es un género de vida más que romántico solamente. Mis libros no tienen solo romance, tienen familia, tienen otros lazos, amistades, tienen pasiones, tienen mentiras, tienen engaños. Creo que eso es lo que hace que la gente se conecte, que no son personajes ideales. Gracias.